¿Cómo están amigos de CarMotor? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos a prueba un SUV que pertenece a los SUVs familiares, grandes, de tres filas de asientos, cinco metros de largo. Este es un segmento muy poblado y muy competitivo. Ahora tenemos al Subaru Voltis que recibe una actualización de mitad de vida, un facelift que no solamente involucra algunos cambios estéticos, sino que también recibe un mayor nivel de equipamiento. Así que hoy vamos a evaluarlo por completo, vamos a revisar todo su nivel de equipamiento, el confort, desempeño dinámico, motorización, absolutamente todo lo que necesitan saber antes de tomar una buena decisión de compra. Pero, más importante, vamos a compararlo con sus rivales como Honda Pilot, Hyundai Palisade, entre otros, para ver si es que esta es una buena decisión de compra o tal vez hay que irse por otras opciones. Pero antes de contarte mi opinión, como siempre te recomiendo, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que estoy probando nuevos vehículos. Ahora sí, empezamos. Subaru Voltis es el nombre que recibe el SUV de tres filas de la marca japonesa en nuestra región, ya que en los Estados Unidos y otros mercados es conocido como Subaru Ascent, pero por obvias razones fue cambiado de manera estratégica. Este es el segundo intento de la marca nipona en ofrecer un SUV de tres filas. El primero fue el Tribeca. E-Voltis fue lanzado en 2017 y desde entonces ha logrado muy buena acogida, tal es así que la marca decide actualizarlo y ahora llega con una imagen más fresca y robusta. El frontal luce el nuevo set de faros más esculpido con un contorno LED más similar al del Forester. La parrilla gana en proporciones para darle mayor presencia. Una franja cromada cruza a lo ancho y llega hasta los faros para dar soporte visual al conjunto, mientras que el paragolpes recibe nuevas molduras protectoras, más aerodinámico y con formas geométricas en la base. Por el lateral, por supuesto, hay un nuevo juego de aros, pero por lo demás se mantiene casi idéntico al tratarse de un facelift. Por último, en la retaguardia mantiene el esquema visto por el frente, con una barra cromada que se extiende a lo ancho y llega a tocar los faros que en esta ocasión cambian de geometría y guardan relación con los faros LED del Subaru Forester del 2023. Hacemos esta acotación porque ya existe una nueva generación del Forester modelo 2024. Entonces, el Evoltis ahora luce más atractivo y dispuesto a conquistar a un público con una familia numerosa pero con espíritu aventurero. ¿Qué le parece si ahora revisamos cuáles son los cambios que recibe en su interior? Ya en el habitáculo de este nuevo Subaru Evoltis, pues notamos que mantiene en gran medida la distribución de los elementos ya que se trata de solamente una actualización de mitad de vida y no repercute en un cambio mayor. En cuanto a calidad de materiales, pues toda la parte superior del tablero, incluso la parte media, tiene o presenta plásticos blandos, gomosos y agradables al tacto, eso es muy bueno. En la parte superior de las puertas también tenemos estos materiales gomosos, tenemos revestimiento de eco cuero en toda la parte media del tablero, aquí en esta zona, incluso en el apoyabrazos y parte de la puerta con cuero perforado, lo cual es muy agradable. Eso sí, no hay cuero en la parte de la consola central, a mí me encantaría que también lo incorpore, pero me agrada mucho la tapicería, las costuras que tiene y la ergonomía que presentan estos asientos. Son muy confortables y de hecho se siente la gran amplitud en el habitáculo, porque incluso podría caber una persona de, digamos, un poquito más robusta que yo, podría acomodarse tranquilamente, hay muy muy buen espacio y eso es algo que se agradece. Ahora, no hay mucho Piano Black, en su lugar lo han dotado de estos apliques que simulan una especie de madera con poros o vetas, algo por el estilo y que se va a ver replicado aquí también en parte de la consola central y en las puertas laterales, como ya lo había mencionado. El asiento del conductor se regula de manera eléctrica, tenemos dos memorias para la posición del conductor e incluso te reconoce el rostro, si es que tú lo configuras, una vez que tú te subes al vehículo, tenemos una cámara aquí en la parte superior que nos detecta y puede colocar la configuración que hemos predeterminado para cada rostro, así que eso me parece fenomenal. Ahora sí, el volante viene completamente forrado en cuero, muy agradable al tacto, no tiene mucho mullido pero se siente bien. Es un volante típico de Subaru, muy parecido a los otros productos que hemos manejado, como por ejemplo el WRX y aquí tenemos algunos comandos para las asistencias avanzadas a la conducción, control crucero adaptativo, asistencia a la dirección, entre otras cosas. A la izquierda tenemos todos los controles para el volumen, para los comandos de voz, para cambiar la información que se nos proyecta en el cuadro de instrumentos y en la parte inferior del volante tenemos un pequeño botoncito para poder accionar la calefacción del volante, lo cual también se agradece en caso de que ustedes vivan en zonas un poco frías, se van a poder calentar las manos. También contamos con paddle shift detrás del volante para hacer los cambios y tener un manejo un tanto más deportivo, pero recuerden que esta es una caja CVT, así que los cambios son simulados por computador. Este volante se puede regular en altura y también en profundidad, es muy muy ligero, no es como otros productos que la dirección o al menos la columna de dirección al momento de acomodarla se siente un poco pesada, pero aquí, miren, con un dedo. Esto me parece muy interesante. Ahora, el cuadro de instrumentos es un tanto tradicional, tenemos dos relojes en los extremos, a la derecha el velocímetro, a la izquierda el tacómetro con un look un poco más deportivo y en el centro toda la información mediante esta pequeña pantalla a color que nos proyecta los datos de viaje, qué puertas están abiertas, rendimiento de combustible, asistencias avanzadas a la conducción, todo lo que necesita el conductor. Lo que sí considero que hace falta, debido al precio del vehículo, es un Head-Up Display, porque hay algunos rivales en este segmento que ya empiezan a incorporar una proyección hacia el parabrisas para poder, digamos, proyectar parte de la información esencial y dejar que el conductor esté concentrado en la pista, pero eso no lo incorpora aquí y creo que deberían incorporarlo. Ahora, en la parte izquierda del conductor vamos a encontrar algunos lugares como para poder apoyar un teléfono, esto está acolchado, tenemos los controles para la iluminación, la regulación del portón del maletero eléctrico o abrirlo, tenemos la regulación de la iluminación también de la instrumentación y en la parte del apoyabrazos vamos a ubicar los controles para los espejos que son totalmente eléctricos, tenemos cierre centralizado por aquí, los controles para los cuatro vidrios totalmente eléctricos, pero solamente los delanteros se accionan con un solo toque, los de atrás sí, hay que hacerlos de manera manual, tenemos dos posavasos y ya concentrándonos en la parte central del tablero vamos a ubicar este sistema multimedia dispuesto de manera vertical con una pantalla de 11,6 pulgadas, muy intuitiva, responde muy fácilmente al tacto, este es un sistema operativo que ya lo conocemos, lo hemos probado en otros vehículos de la marca japonesa, entonces resulta fácil de poder manipular, entender y accionar varias de las funciones que se encuentran aquí, podemos configurar el tema de las asistencias avanzadas a la conducción, tenemos el freno anticolisión, salida de carril, detección de vehículo trasero, sistema de seguimiento del conductor que va detectando la vista del conductor si es que tú te distraes e inmediatamente te alerta mediante un sonido, eso es muy bueno, tenemos el control dinámico del vehículo, el X-Mode para nieve, tierra normal y nieve profunda y barro, digamos la respuesta de la tracción, luego tenemos aceleración del control crucero, eco confort estándar y dinámico, faros que responden a la dirección, faros adaptativos a la dirección, eso es muy bueno y después podemos entrar al Apple CarPlay y Android Auto que puede ser de manera inalámbrica lo cual es bastante bueno, la configuración de otras opciones como el reloj, el sonido, la navegación que viene al parecer incorporada en este vehículo y también la parte de la climatización en la zona inferior, es como que está dividida la pantalla mediante ciertas funciones, abajo la climatización, ventilación y calefacción de asientos delanteros para ambos ocupantes y en la parte superior vamos a ver la información como por ejemplo la del GPS, los datos de viaje, la música que estamos oyendo en el Apple CarPlay, etc. Pero además de ello vamos a encontrar una cámara de 360 grados que nos proyecta el vehículo en 3D para poder ver qué es lo que tenemos alrededor y evitar de que rayemos los aros de 20 pulgadas que monta en esta ocasión y también poder ayudarnos al momento de aparcar, tenemos distintos ángulos de la cámara que podemos ir variando, podemos ver el ángulo frontal para no chocar con lo que tenemos en la parte frontal, etc. Entonces está muy muy completo, tenemos varios perfiles de conductor, tenemos algunos botones físicos, no todo es táctil, tenemos la perilla del volumen lo cual se agradece, una perilla en el lado derecho para poder cambiar de emisora o de canción rápidamente, la temperatura también se puede regular mediante estos botones físicos y las luces de emergencia se encuentran en la parte superior izquierda. Tenemos las tomas de aire acondicionado que van acompañando en los extremos de esta pequeña pantalla y parte del sistema de sonido que viene firmado por Harman Kardon, suena fenomenal, tenemos 14 parlantes incluyendo este que tenemos en la parte superior al sistema multimedia. Luego de eso, debajo de la pantalla vamos a encontrar un lugar adecuado para poder colocar nuestro teléfono, tenemos una toma de corriente de 12 voltios, eso sí, no hay cargador inalámbrico, considero que es un faltante y debería incorporarlo. Tenemos dos puertos USB, uno es de tipo C, el otro de tipo A, una toma auxiliar para conectar audífonos. Tenemos dos posavasos que vienen iluminados, tenemos una iluminación bastante sutil de noche, de color blanco. Tenemos el freno de estacionamiento electrónico, el pomo de la palanca de cambios que no me gusta porque tiene como un pequeño juego, genera un pequeño sonido. Apenas, es muy mínimo, es como que le falta un poquito de ajuste al pomo. O sea, esto no debería estar sonando. Pero bueno, esa es la única crítica que tengo. Luego, debajo del apoyabrazos, que tiene muy buen mullido y está forrado en cuero, vamos a encontrar una bandeja para colocar nuestras monedas, está afelpado. Todo este apoyabrazos, este lugar, está afelpado para que no estén sonando los objetos. Aquí ya no hay puertos USB. Tenemos un lugar en la parte superior de este tablero, del lado del copiloto, para que pueda colocar algunos objetos. Y en cuanto a la guantera, también está afelpada y tenemos espacio suficiente para colocar toda la documentación. Aquí en esta consola superior, lo que vamos a encontrar son los botones para poder accionar la persiana del techo panorámico y también abrir el sunroof. Tenemos la iluminación por aquí y un pequeño botón que nos permite el acceso hacia un portagafas. Tiene doble función y aquí tenemos un pequeño espejo que tiene un ángulo mucho más abierto para que tú puedas monitorear qué es lo que están haciendo tus hijos en la parte posterior. El espejo es fotocromático y debajo de los parasoles vamos a encontrar espejos con iluminación. Y lo que ya mencioné, la regulación del asiento del conductor es de manera eléctrica, tiene memorias de posición, soporte lumbar y el asiento del conductor también se regula de manera eléctrica. Vayamos a conocer la segunda y tercera fila de asientos. Ok, para acceder a la segunda fila de asientos, miren la apertura de la puerta prácticamente a 90 grados, así que esto es muy bueno. En el caso de que tú quieras llegar con una silla de bebé, va a ser muy fácil. Miren la tremenda apertura que tenemos por aquí. Es enorme. Ok, tenemos dos anclajes Isofix en los extremos de esta segunda fila, obviamente porque solamente son dos asientos debido a esta configuración en la versión Touring. Y una vez que nos trepamos, cerramos la puerta y vamos a notar de que tenemos muy, pero muy buen espacio con respecto a mi posición de manejo. Recuerden que yo mido exactamente 1,68 m. Tengo buen espacio para la cabeza, poco más de un puño y cuatro dedos aproximadamente. Así que tranquilamente adultos de 1,90 m, 1,95 m se van a poder acomodar muy cómodamente. Puedo estirar las piernas, colocarlas por debajo del asiento. Ok, luego me gusta el tamaño de la superficie acristalada, es muy bueno. Ya notarán de que tenemos esta persiana de privacidad o en todo caso para poder cubrirnos un poco del sol. Tenemos agarraderas, ganchos, ventilas o tomas de aire acondicionado en la parte superior. Tenemos iluminación y luego la calidad de materiales es exactamente la misma que hemos visto en la parte de adelante. Con estos apliques que simulan madera, revestimiento de ecocuero por aquí, cuero perforado, el apoyabrazos también. Se siente muy agradable. Por otro lado vamos a encontrar posavasos aquí en esta zona, en la parte superior, posavasos en la parte inferior, lugares para guardar objetos por aquí, portarrevistas detrás de cada uno de los asientos delanteros y también vamos a encontrar un compartimento por aquí, detrás de la consola central. Si abrimos esto, tenemos dos posavasos adicionales. Muy ingenioso. Además, contamos con una toma de corriente casera con el enchufe asustado, ¿ok? Para que puedan cargar su laptop, lo que necesiten. Tenemos dos puertos USB, uno de tipo A y otro de tipo C. Uno es de 3 amperios y el otro de 2.4 amperios, al igual que en la parte de adelante. Y tenemos una tercera zona de climatización independiente aquí porque podemos controlar tanto la intensidad como la temperatura y por si eso fuera poco, ambos ocupantes aquí tienen calefacción, lo cual está excelente. Muy buen equipamiento en ese aspecto. Ahora, olvidaba mencionar de que tenemos estos apoyabrazos ya que estamos con estas sillas o configuración con sillas de tipo capitán. Ambos ocupantes pueden relajarse y estar muy cómodamente. Y esto permite de que, si es que las personas quieren acceder a la tercera fila, ya no hay que mover estos asientos, ya no hay que deslizarlos. Simplemente se suben y hay un pequeño pasillo en el centro para poder acceder a la tercera fila. Eso es realmente práctico, ¿ok? Sin embargo, voy a mostrarles. Este es el tope, ¿ok? Esta es la posición más hacia atrás, ¿ok? Pero si yo quiero darle un poco más de espacio a los ocupantes de la tercera fila, pongamos ahí, miren, me queda muchísimo espacio, más de dos puños. Así que me voy a trepar a la tercera fila de asientos para mostrarles detrás de esta posición un adulto de qué estatura podría caber, ¿ok? Vamos a cambiar un poquito el ángulo de la cámara y voy a deslizar esto para que me puedan ver, ¿ok? Es muy fácil. Entonces, aquí, miren, me quedan dos puños exactamente, lo cual es muy, pero muy destacable considerando que este es un SUV de tres filas de asientos. Aquí se pueden acomodar tranquilamente adultos de hasta un metro setenta porque me quedan cuatro dedos, ¿ok? Un metro setenta va a ir muy, muy cómodo, pero tal vez podría acomodarse uno de un metro setenta y cinco, tal vez. Ya estaría rozando con el techo y tendría que ir un poquito así. Ahora, tenemos todavía margen de esta segunda fila de asientos como para poder deslizarla, así que tal vez podrían caber adultos un poco más altos, pero yo sugiero dos adultos de un metro setenta, máximo metro setenta y cinco, o en todo caso tres niños, porque tres adultos van a ir un poco apretados en cuanto al espacio de hombros. Tenemos tres cinturones de seguridad de tres puntos, incluyendo el del medio que se jala desde la parte superior, lo cual es bueno. Tenemos tres apoyacabezas, algunas amenidades como altavoces, por aquí tenemos el sonido, tenemos posavasos, por acá, tomas de aire acondicionado en la parte superior, además de la iluminación, y en el lado derecho lo que vamos a encontrar son dos puertos USB y ambos son de tipo A, pero igual, me parece destacable encontrar dos puertos USB por aquí, así que el espacio me parece más que adecuado. Eso sí, la posición de mis piernas va un poquito recogidas, no hay mucha profundidad del piso, pero voy en una posición realmente cómoda, o sea, tranquilamente podría viajar unas dos o tres horas aquí, fácilmente, ¿ok? Detalle que acabo de descubrir es que la posición del respaldar se puede acomodar en varias posiciones, incluso para ir descansando un poco más. Ahora sí, vayamos a conocer la capacidad del maletero. Con respecto al maletero de este Subaru Voltis, dado que se trata de un vehículo de poco más de 50 mil dólares, obviamente la apertura es eléctrica con un solo toque. Y una vez que abrimos el maletero, detrás de la tercera fila de asientos, me sorprende encontrar esta buena capacidad de maletero. No solamente vamos a poder abatir los asientos y ocupar más el espacio, sino que incluso ocupando la tercera fila de asientos, tenemos un espacio funcional. Aquí tranquilamente vamos a poder colocar dos o tres maletas de cabina, algunas mochilas o bolsos, tenemos ganchos a cada lado para poder colgar nuestras compras, tenemos una luz para la iluminación, una toma de corriente de 12 voltios, anclajes para poder adaptarle una red, también tenemos el sistema de sonido Harman Kardon, y debajo de esta alfombra vamos a encontrar un espacio adecuado para poder guardar el cobertor del maletero, en el caso de que no estemos utilizando la tercera fila de asientos, y más lugares para guardar nuestras pertenencias e incluso las herramientas. Eso sí, el neumático de repuesto se encuentra en la parte inferior del vehículo. Ahora, si necesitamos más espacio, podemos abatir los asientos de la segunda fila, simplemente haciendo esto. Los tiramos. Entonces, ahora sí se genera un espacio totalmente plano, mucho más aprovechable, como para poder colocar maletas grandes, de repente un scooter, cajas o incluso un televisor. Sin embargo, para poder abatir la segunda fila de asientos, hay que hacerlo de manera manual, no hay ningún gancho para poder jalarlo y eso le resta cierta practicidad. Pero lo podemos hacer, simplemente, si venimos de este lado, podemos abatirlo prácticamente plano. Eso es lo máximo que podemos abatir los asientos de la segunda fila. No quedan totalmente planos, pero igual sigue siendo un espacio bastante bueno, aprovechable, como para que puedas colocar una tabla de surf, muebles grandes, lo que sea que necesites. De todos modos, yo les voy a colocar un cuadro comparativo por aquí, para que puedan ver dónde se coloca la capacidad maletero de este Subaru Voltis frente a sus principales rivales como Honda Pilot, Hyundai Palisade, Mazda CX-90, entre otros. ¿Y qué tal es el manejo de este nuevo Subaru E-Voltis 2024? Bueno, para empezar, como es una actualización de mitad de vida, no repercute en aspectos mecánicos, se mantiene prácticamente idéntico. Tenemos el mismo motor, 2.4 litros, turbo, boxer, significa que es un motor con cilindros opuestos, lo que favorece mucho al centro de gravedad, mantener el centro de gravedad un poco más bajo, y eso también permite que la carrocería se sienta un poquito más plantada en pista. Este es un motor de 4 cilindros, que genera 260 caballos de fuerza y 375 Nm de torque, desde tan solo 2.000 revoluciones. Me voy a incorporar a una vía rápida, le voy a pegar al acelerador desde 20 km por hora, carga el turbo, empuja. Bien, ya estamos superando un poco más de 80 km por hora, así que es dinámico, es ágil, sin embargo, hay un turbo lag un poquito pronunciado, y digamos que la caja CVT no es lo más óptimo para entregar buenas aceleraciones, ni un gran dinamismo en este tipo de vehículos. Sin embargo, se defiende bastante bien, y entrega de manera contundente la potencia, y va a ser más que suficiente como para que ustedes se puedan ir a lugares de altura, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, dependiendo en dónde vivan, por ejemplo, Bogotá, o en todo caso, si es que viven en Ciudad de México, o en Bolivia, o en zonas de altura en general, se va a desempeñar bien. Sin embargo, todas estas cifras que les voy a comentar, son en base a mi experiencia de manejo a nivel del mar. Entonces, todo esto viene asociado a una transmisión automática CVT, continuamente variable, que tiene cambios simulados por computadora, no son cambios reales, y es una caja automática que tiene nueve cambios simulados. Entonces, el puesto de conducción está bastante bien logrado, de hecho, me impresiona la habitabilidad que tiene, la posición de manejo es muy buena, posición de manejo alta, privilegiada, para poder ver por encima de los demás vehículos, y tenemos mucho espacio a los costados, incluso para personas bastante robustas, va a ser muy confortable. Me gusta la ergonomía de los asientos, y la insonorización dentro del habitáculo está bastante bien trabajada, no se filtran los ruidos del exterior, entonces, me agrada. Sin embargo, cuando nosotros le pegamos al acelerador a fondo, y superamos las 5.000 revoluciones por minuto, sí se logra colar un poquito el ruido del motor hacia el habitáculo, pero no es nada desagradable, al contrario, creo que acompaña esa sensación de un poco de deportividad que te podría entregar este vehículo. Me agrada de que este Subaru Evoltis esté asociado a esta mecánica, y no como sucede en el caso de un Outback o un Forester, que solamente tiene motores naturalmente aspirados, al menos en nuestro mercado. Perdón, el Outback ya está disponible con motor 2.4 litros turbo, así que me agrada muchísimo este conjunto motriz, porque le agrega un poquito más de alegría, un poco más de fuerza, aceleración a este producto, que es bienvenido, sobre todo para aquellas personas que desean realizar viajes a lugares de altura. Ahora, ¿cuál es el esquema de suspensión de este Subaru Evoltis? Ya lo conocemos, Subaru en general utiliza en todos sus productos suspensión totalmente independiente, en todos los SUVs. Entonces, aquí tenemos un esquema McPherson independiente en el eje delantero, mientras que en el eje posterior tenemos un esquema de tipo Multilink, totalmente independiente, lo que favorece muchísimo a la fluidez de la carrocería, a amortiguar mucho mejor todas las imperfecciones que encontremos en el camino. Y créanme, cada vez que he pasado por algunos reductores de velocidad, rompe muelles, como le llamamos en Perú, baches o huecos, o incluso trocha, es muy, pero muy confortable. No es demasiado blando como para que se esté inclinando toda la carrocería, pero es lo suficientemente compuesto y blando para poder amortiguar y sostener muy bien la carrocería. No se generan esos vaivenes, como tal vez se podría generar en un vehículo todoterreno con otro tipo de esquema, chasis, escalera. No, no sucede eso. Contiene muy bien y me agrada cómo trabaja la suspensión. Al momento de llegar al estiramiento máximo, a la compresión, no se generan ruidos extraños ni golpes raros, a menos que ya nos topemos con un hueco increíblemente gigante. Obviamente tiene sus limitaciones, pero de toda la categoría de SUVs de tres filas de asientos de cinco metros de largo, este es uno de los más confortables. Ahora, con respecto al rendimiento de combustible, no puedo decir que estoy totalmente satisfecho. He estado utilizando un poquito la climatización en la velocidad 1 y también he estado realizando algunas aceleraciones y mi promedio ha sido 32 kilómetros por galón aproximadamente. Sigue estando bien, es respetable, pero creo que con este conjunto motriz, otro producto en esta categoría podría entregarte unos tres o cuatro kilómetros por galón adicionales. Así que no es el producto más eficiente, pero de todas maneras compensa lo que podría lograr un producto de esta categoría, principalmente Subaru con motor naturalmente aspirado. Así que es mucho más conveniente este tren motriz. Pero tomen en cuenta que no es lo más eficiente del mundo, además es un producto pesado, cinco metros de largo, no esperen una buena eficiencia. Digamos, es acorde más o menos a lo que encontramos en este segmento. Sin embargo, como es motor turbo, esperaba que sea un poquito más eficiente. Pero tenemos conectada la tracción all-wheel drive de manera permanente. Ahora, en cuanto al nivel de equipamiento de seguridad, viene muy bien dotado. Tenemos siete airbags, incluyendo el airbag de rodilla, frenos ABS, distribución electrónica de frenado, un control de tracción, estabilidad, además del sistema de tracción all-wheel drive, obviamente. Vamos a encontrar asistencias avanzadas a la conducción. ¿Como cuáles? Vamos a encontrar una alerta de colisión frontal con un frenado automático de emergencia, alerta de punto ciego en cada uno de los espejos laterales. También vamos a encontrar una alerta de cambio de carril involuntario con un sistema de mantenimiento de carril y control crucero adaptativo. Lo cual hace que este producto sea muy, pero muy completo en asistencias avanzadas a la conducción. Por ejemplo, ahorita mismo voy a setear el control crucero con asistencia a la conducción y asistencia a la dirección porque este vehículo te mantiene en los giros. Me parece impresionante. Miren, miren cómo gira. Siempre hay que tener cuidado, mantener las manos muy cerca del volante. Esta es solamente una asistencia. No es una conducción totalmente autónoma. ¿Y cuáles son sus principales rivales? Bueno, este es un segmento bastante poblado. Tenemos a Hyundai Palisade, Honda Pilot, Mazda CX-90. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos a Kia Telluride. Tal vez podríamos considerar a Chevrolet Traverse, pero Chevrolet Traverse es 20 centímetros más grande que este producto. Así que digamos que está un poquito más dotado en habitabilidad, en espacio. Se ve un poco más favorecido en ese aspecto. También vamos a considerar al Volkswagen Terramont, entre otros. Y con respecto al precio, este Subaru Voltis en Perú vale desde los 55 mil dólares hasta los 60 mil dólares para esta versión Touring. Mientras que en el mercado chileno vale desde 48 millones hasta 51 millones de pesos. Para Colombia, alrededor de 250 millones de pesos. Y los demás países se los dejaré en la descripción de este video. Por cierto, en Estados Unidos se le denomina Subaru Ascent. Solamente en Latinoamérica se le denomina Subaru Evoltis. En realidad son muy pocas críticas que tengo de este vehículo porque en realidad está bastante completo. Me agrada el nivel de equipamiento, pero hay pequeñas cosas por corregir. Primero, debido al costo y al nivel de equipamiento, considero que ya le hace falta un Head-Up Display para proyectarnos la información necesaria del conductor hacia el parabrisas. Hay algunos rivales en este segmento que ya lo tienen. Por eso lo menciono. Por otro lado, me agradaría que el cuadro de instrumentos sea totalmente digital. Esto lo hace ver un poquito conservador frente, por ejemplo, a un Hyundai Paris 8, a una Mazda CX-90, entre otros. Después, no cuenta con un cargador inalámbrico a estas alturas. Modelo 2024 ya debería tenerlo. Por otro lado, algunos pequeños crujidos aquí. Y el sonido del pomo de la palanca de cambios, que creo que podría corregirse para estar mucho mejor ensamblado y dar esa sensación de vehículo japonés. No me malinterpreten. Está muy bien ensamblado en casi todas las partes. Se siente muy bien, pero en algunas zonas, justamente en la consola central, como que le faltó un poquito. Por lo demás, está bastante bien. ¿Esta es la mejor opción del segmento? Tal vez sí, pero considerando las cosas que tú necesitas. Es el mejor en cuanto a confort, junto con Honda Pilot. Es uno de los mejores. En habitabilidad, muy práctico. Tiene muchos posavasos, muchos lugares para guardar objetos. Me gusta la distribución del espacio aquí. Está muy bien logrado. El espacio para los ocupantes en la tercera fila de asientos me parece excelente. Me gusta el nivel de equipamiento en seguridad. Está muy enfocado a la familia. Pero si es que tú lo que buscas es refinamiento, elegancia, deportividad, esta no es la mejor opción en ese aspecto. Para eso está el Mazda CX-90, que te entrega de manera más contundente la potencia. Es mucho más ágil, es mucho más elegante también. Luce un poco más imponente, pero no está preparado para hacer este tipo de manejo, tal vez, off-road. Creanme, porque este Subaru Voltis es mucho más capaz en terrenos irregulares. ¿Y ustedes qué opinan de este nuevo Subaru Voltis? Por favor, déjenme todos sus comentarios en la parte de abajo. Suscríbanse al canal dándole clic a este botón. Y por aquí les voy a dejar más de nuestros videos. Nos vemos en un siguiente review.